Del año 2003, ya tenía el gran honor para que del primer representante de Zambuanga, la American Council of Young Political Leaders de Estados Unidos, donde ya dale con amun magalíderes jóvenes la oportunidad de aprender el gobierno, el ley y la política de Estados Unidos. Y cuando ya vira yo aquí en Zambuanga, ya propósito mejores y también ya liba la literatura contra droga y también ya ayuda en el Fire Department. Este es una oportunidad que te da conmigo como un líder joven, también yo, todo gracia de Dios. Y si hay tenido otra vez la oportunidad, hay viajado y aprende más para puede devolver más mucho pagayot para la ciudad de Zambuanga. Con él, mga mayores, quien te uvi esta noche, Canamun, en calor de ustedes, mga anak, ta pela gatillo, dale kanila un regalo que abril camino para el buen futuro de ustedes, mga bata. Desde antes, tiene que yo grande confianza con ustedes, mga mayores, mga botante, inteligente de Zambuanga, para hacer mejor para la ciudad de Zambuanga. Ta uvi man kita que tiene a engañar canatun por medio de cuanto deseen, pero sabe yo, ustedes hay hacer buen decisión para el futuro de ustedes, mga anak. Con el mga anak, quien te uvi ka namun esta noche, apela con el Diyos ustedes, tatay, nana, habla kanila, pang, mang, pabor gayot, na mayo 10, anda gat bota, y si hay bota ustedes, dale kanamun un regalo que asegural buen futuro y progreso para di amun. Este di amun apelo, tapidiyo en calor del mga bata. Tamiratambien yo, que di mi cualificación akademica, na Ateneo de Manila, aquí na Zambuanga, y na Western Mindanao State University, y diferente mga responsabilidad que agarayo na gobyerno lokal y na mga organizasyon, y como de mi profesión, como una maestra y guidance counselor, dadale kumigol cualifikasyon, que humildemente tapresentayo con ustedes, para mirar y juzgar, si sibeng klimako, ay eskuhi ustedes, y cualificaw que da Vice-Alcalde del Diaton Ciudad. El Vice-Alcalde es un posisyon bajo na Republic Act 7160, Section 254. Este, Section 456, de Republic Act 7160, dadale mirar el trabajo del Vice-Alcalde. Pero el Alcalde, ta necesitar un Vice-Alcalde, de confianza, cualificaw, y dependable. Aquí na di amun partido, quien se camé, ta presenta, di amun ma cualifikasyon con ustedes, que quiere que me continúe el sueño y deseo del Alcalde Kalín Lóbregat. Ta creyo, que el Alcalde ta necesita, uno Vice-Alcalde dependable, y de principio. Ta creyo, na nuevo política, de principio, programa, y plataforma. Quien hay fe ya, na corrupción, de política, de peso, poder, y popularidad. Querido compoblanos de Zambuanga, te invito yo con ustedes, manjunto, junto, kanamuni, para un ciudad progreso, un gobierno limpio, y un consejo de principio. Otra vez, este yo ustedes servidora, si ven Clímaco, para Vice-Alcalde. Vaya con Dios a todos.